Hola amigos de youtube hoy vamos a arrancar el año vamos a hacer el primer vídeo del año con algo que me gusta bastante a mí y a ustedes creo que también para ello vamos a necesitar usar protectores auditivos protectores de la vista y también siempre por precaución un buen matafuego antes que nada no quiero que se vayan no se pierdan un segundo de esto porque cada cosa va a estar explicada y yo no voy a responder en los comentarios preguntas porque para eso me voy a encargar de explicar bien por qué ocurren las cosas o cómo hay que hacerlas así que a prestar atención no ir adelantando el vídeo pues se van a perder un paso intermedio y van a cometer errores bien a lo que nos gusta vamos a proteger la vista por las dudas nos ponemos esto tenemos un ignitor aquí y vamos a oprimirlo yo no sé si se escuchó muy fuerte explosión yo no escuché gran cosa porque tenía los protectores auditivos pero se supone que ustedes si la vieron cómo hacemos esto yo se los voy a mostrar paso a paso para que ustedes no cometan errores si lo van a hacer pero no se pierdan todo el vídeo hasta el final porque ahí realmente va a estar explicado a medida que vaya avanzando el vídeo aquí contamos con dos recipientes o dos globos inflados con algo uno de cada color con unas mangueritas aquí y aquí tenemos unas bombuchas de esas que se usan para carnaval para llenar de agua y arrojarla son globitos lo primero que vamos a hacer es tomar este alminículo que ven ustedes acá vamos a tomar acá y ponerle el globito aquí y de modo que si nosotros aquí lo inflamos y le doblamos la manguera nuestro globito va a quedar inflado ahora vamos a tomar esta jeringa médica que ven acá enorme que es de 60 mililitros o 60 centímetros cúbicos la vamos a conectar en la manguerita esta y vamos a tomar una pequeña cantidad que ya iré explicando cuánto y la vamos a inyectar acá una vez que la hayamos inyectado hacemos lo mismo con el otro y también le inyectamos acá y ahora vamos a detonar este pequeño recipiente acá es bueno que observen o traten de escuchar y nosotros vamos a ir viendo después en la línea de tiempo del vídeo voy a capturar una gráfica para que se vea el tipo de explosión que se produjo para que se vea cuál fue el rango de la explosión vamos a detonar esto como verán ustedes aquí se produjo una explosión pero no no causa daño solamente ruido y por qué no causa daño porque los daños en una explosión siempre son producidos por la expansión y la distribución de fragmentos que pueda haber a su alrededor o en su mismo contenedor es decir si yo hiciera esto en un recipiente rígido la explosión se va a producir y el recipiente se va a romper inexorablemente y si es plástico se va a partir en varios pedazos y esos pedazos van a salir disparados como salieron los pedacitos de goma pero qué ocurre como la goma no no es un elemento contundente yo me puedo golpear con un pedacito de goma y no ocurre nada es por eso que yo puedo hacer esto a 30 centímetros o 40 de distancia quizás a ustedes les parezca una locura a otros parecerá eso no tiene gracia pero bueno la cosa es así las cosas hay que hacerlas siempre con mucho cuidado cuando se experimenta y empezar con poquito quizás con un globito más chiquito que este que hemos visto aquí cuando se hace por primera vez uno no sabe los resultados pero como yo ya conozco los efectos lo puedo hacer tranquilamente bueno ustedes vieron esta explosión y ahora vamos a cambiar la proporción vamos a hacer ya con otras proporciones digamos de los componentes por eso es bueno que no se pierdan ningún segundo de este vídeo porque va a estar explicado de a poquito todo para que puedan hacer las cosas bien presionamos y presten atención habrán notado que aquí la explosión fue distinta a la otra porque fue distinta si el tamaño era igual fue distinta porque yo cambié las proporciones de uno y otro por supuesto a esta altura ustedes deben imaginar ustedes vieron el pequeño globito que yo tenía acá no se les ocurra hacer uno así porque es tres o cuatro veces más grande porque van a estar en problemas así que mucho ojo con esto y ahora para contarles cómo lo hice paso a paso primero les voy a decir que se suscriban si les gusta mi canal que compartan los vídeos y que me sigan en mis otras redes sociales que aquí le estoy dejando la dirección y ahora también como es habitual vamos a hacer los saludos correspondientes a las personas que han sido primera en comentarios anteriores pero no se vayan que todavía hay mucho más ellos son diego martín perrotas de lanús buenos aires jose luis de san juan y cristian uchin león de ticinín estado de yucatán méxico para estas tres personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio como les decía ahora vamos a hacer una pero un poquito más grande para que vean vayan notando las diferencias esta ya es un poquito más grande así que vamos a tratarla más con respeto vamos a ver si le invocamos bien las proporciones no me tapo por las dudas ya fue un poquito más grande no y ustedes a esta altura seguramente se estarán preguntando cómo lo hizo con que lo hizo como bien ustedes aquí tenemos dos globos de distinto color que están inflados a través de una manguera un adaptador que le hice acá le puse un caño adentro y reduje a una manguerita la cual la tengo doblada para evitar que se le vaya el contenido que tiene adentro aquí lo que tenemos es gas butano el gas que usamos en las garrafas en las cocinas las bombonas y aquí tenemos oxígeno que es el mismo que se utiliza para soldar con los sopletes el que le colocan a los enfermos cuando necesitan de oxígeno extra oxígeno puro y aquí tenemos el malévolo aparato con el detonador si ustedes prestan atención a esto simplemente es un trozo de caño de cobre esas tuberías que se utilizan para el aire acondicionado que le puse una manguera aquí alrededor para darle un poco de volumen y que pueda entrar este globito se pueden poner acá y queda bien apretado por dentro de ese caño tiene una manguera una pequeña manguerita que asoma ahí ustedes pueden ver el agujerito y más allá van a ver que hay el cable este asoma y está cortado ahí a nivel simplemente quedaría como si fuera esto a la par así sin que se toquen separado unos 3 milímetros los dos cables ahí es donde le conectamos la alta tensión que viene desde el piezo eléctrico encendedor de los calefactores por ejemplo eso va a ser una pequeña chispa cuando yo pulse pero creo que debe verse esa es la idea por supuesto cuando esta chispa se produce dentro de una atmósfera que es explosiva se va a producir la deflagración que ustedes vieron al principio como ven es el sistema es muy simple ahora lo vamos a realizar para que lo vean ponemos el globito aquí una vez que el globito ya esté puesto aquí procederemos a llenarlo vamos a utilizar un 30 por ciento aproximadamente no pero lo óptimo es el 33 por ciento pero bueno vamos a para hacer las cuentas fáciles el 30 por ciento de gas vamos a conectar aquí y luego vamos a abrir la manguera le vamos a sacar eso que la está restringiendo y vamos a ver qué al 30 por ciento de 60 que serían unos 20 centímetros hemos cargado lo que vamos a colocar de gas y le ponemos a nuestro globo estos 20 centímetros cúbicos de gas y luego doblaremos la manguera doblamos la manguera y le colocamos esto para que no se nos vaya el gas que le hemos puesto acá hacemos lo mismo con el oxígeno y en este caso si hemos puesto 20 vamos a poner 40 de oxígeno vamos a irnos hasta los 40 y se lo inyectamos a esto volvemos a cerrar y tenemos aquí nuestros 60 centímetros de esta explosiva mezcla después lo que hicimos simplemente es cubrirla con un recipiente de esto lo ponemos aquí conectamos el ignitor listo nuestro experimento también deben saber que mientras más proporción de gas y menos de oxígeno la explosión va a ser más floja y con más llama es decir va a haber una explosión floja con poco ruido y un poquito más de llama que se va elevando por el contrario si ponemos más oxígeno va a haber menos llama va a durar menos la llama y la explosión va a ser más seca si nos pasamos de la cantidad de oxígeno puede que no llegue a encender la mezcla así que tengan en cuenta todas estas cosas bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerden suscribirse darle like y compartir los vídeos que todo esto ayuda a mantenerlo mejor posicionado en internet amigos será hasta que nos veamos